Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a desarrollar el reto de matemática que dejaron a los alumnos de quinto año de secundaria el día 23 de septiembre en el programa de televisión Aprendo en Casa. Empecemos. El reto dice, un grupo de estudiantes tiene 400 soles para comprar entradas al parque que el municipio remodeló. En la inauguración se ofrecerá un espectáculo artístico. Si los jóvenes compran entradas a un precio normal, es decir, a 15 soles, aquí está 15 soles, lo estamos multiplicando por el número de estudiantes que no sabemos cuántos son, les faltaría dinero. Entonces decimos que 15X es igual a 400 soles que ellos tienen más el dinero que le falta, le estamos diciendo Y. ¿Por qué? Pero si compran la entrada a la tarifa de estudiante, es decir, a 10 soles, o sea, multiplicamos 10 soles por la cantidad de estudiantes que le estamos representando con X, le sobraría dinero. Quiere decir que de los 400 soles le restamos el dinero que le sobra y ahí quedaría, ¿no? O sea, tiene 400 soles y menos el dinero que le está sobrando, ¿ok? Hay que entender bien esa parte. Acá es más, o sea, de los 400 soles que tiene debe tener más dinero, un poco más, más Y, le estamos diciendo. De estos 400 soles le estamos restando Y porque le va a quedar una cantidad de dinero, ¿ok? Volvemos a decir las ecuaciones. Estas ecuaciones, como vemos, son dos, dos ecuaciones. Siempre le ponemos el nombre, acá la ecuación 1, ecuación 2, y nos dice que si compramos, si una cantidad de estudiantes X, que no sabemos cuántos son, y compran a 15 soles la entrada, esto es igual a los 400 soles que tienen, más una cantidad Y, que no sabemos cuánto es. Pero, si compran las entradas a 10 soles, o sea, el número de estudiantes son los mismos, X y X son la misma cantidad, pero ellos van a comprar a 10 soles, por eso decimos 10 soles por la cantidad de estudiantes que no sabemos, es X, es igual a los 400 soles que tienen menos Y, que es la misma cantidad en los dos lados, Y. ¿Por qué? O sea, quiere decir que si utilizas 400 soles menos 5 soles, puede decir que el valga ya, te voy a dar un ejemplo, ojo, ellos solamente gastarían 395 soles, ¿ok? Eso es lo que estoy queriendo hacerles entender. Acá deberían, si fuera 5 soles, ojo, les estoy dando un ejemplo cualquiera, acá gastarían 405 soles, y acá gastarían 395 soles, ¿ok? Eso es para que quede claro este ejemplo. Ahora, lo único que tenemos que hacer es ordenar nuestra ecuación. Hemos ordenado todos los elementos que tienen variables, les hemos pasado a la izquierda, y los que no tienen variables están a la derecha. 15X, como acá está con más, pasa con menos Y, igual 400. La segunda ecuación, ecuación número 2, 10X, como aquí está con menos, pasa con más, más Y, igual 400. Aquí podríamos, vamos primero a desarrollar con el método de eliminación, para posteriormente hacer el reto, y hacerlo en la manera gráfica que nos han pedido. Aquí podríamos eliminar directamente Y, pero si eliminamos directamente Y sin hacer ninguna operación, también se eliminarían los 400, y eso no queremos, queremos que nos quede siempre aquí un número. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para poder eliminar X? Vamos a eliminar la variable X, y nos vamos a quedar con la variable Y. O sea, vamos a hallar cuánto vale Y, cuánto vale lo que le sobra, o lo que le falta, lo que le sobra o lo que le falta. Entonces, como estos son números, no es múltiplo uno del otro, o no es divisible tampoco uno del otro, simplemente al de acá arriba le multiplicamos por este número, 10, pero con signo negativo, ¿por qué? Porque uno tiene que ser negativo, y otro tiene que ser positivo, para poder eliminarlos. Y, a la ecuación 2 le vamos a multiplicar por 15, lo que dice acá. Entonces, este 10 pasó para acá, este 15 pasó para acá, y multiplicamos a toda la ecuación, siempre teniendo en cuenta que uno debe ser negativo, y el otro positivo, para que se puedan eliminar. Entonces, multiplicamos a toda la primera ecuación por menos 10. Menos por más es menos, 15 por 10 es 150X. Menos por menos es más, 10 por 10 es 10Y. Igual, 400 por menos 10 es menos 4Y. Después, multiplicamos a la segunda ecuación por 15, 10 por 15X es 150X, más Y por 15 es 15Y. Igual, 400 por 15 es 10000. Entonces, como todos los números aquí abajo son positivos, y los de acá son negativos, queremos restar y que nos quede positivo, restamos de abajo hacia arriba. Siempre restamos, sumamos como ustedes quieran, pero sabemos que el signo lleva siempre del número más grande, entonces acá, menos 150 y 150 se anulan, son positivos, se suman, 10Y más 15Y, 25Y, menos 4000, y 6000, como les digo, para que se le haga más fácil, mejor restamos de abajo hacia arriba, porque eso es positivo, 6000 menos 4000, se nos hace más sencillo, pero para los que ya dominan, restar números enteros, no hay ningún problema, entonces 6000 menos 4000 nos da 2000, este 25 que está multiplicando a Y, pasa a dividir 2000 entre 25, sería que Y es igual a 80, ¿80 qué? 80 soles, soles, estamos hablando de dinero, Y indica el dinero, Y es igual a los soles, porque este es el dinero, que le va a quedar, o que le va a faltar, muy bien, entonces para poder hallar el valor de X, simplemente reemplazamos, en la ecuación 1, en este caso, podemos reemplazar en la ecuación 2, esa no hay ningún problema, depende de ustedes, cuál se le hace más sencillo, más fácil, bueno yo en este caso, quise hacerlo en la ecuación 1, 15X igual a 400 más Y, Y le estoy poniendo en color rojo, para darnos cuenta fácilmente, 15X es igual a 400 más 80, que fue el dato que hemos hallado, entonces 15X es igual a 480, que es la suma de estos dos, este 15 que está multiplicando, pasa a dividir, quedaría X igual 480 entre 15, que es 32 estudiantes, ¿ok? Estudiantes, listo, solo 32 estudiantes, que han ido a ese parque, ahora nos piden hallar, o, hacerlo en la manera gráfica, muy bien, ah ojo, me está viendo esta parte, ya tenemos el conjunto solución, sabemos que es X y Y, X es 32, aquí está, y 80 es Y, quiere decir que, en la recta, cuando hagamos nuestro diagrama, el punto donde se unan, donde se crucen, va a ser, 32 para X, y 80 para Y, ¿ok? este es el punto que nos va a salir, ahora, hacemos unas dos tablas, esta primera tabla es para la ecuación 1, esta segunda tabla es para la ecuación 2, ponemos los datos que ya conocemos, para X 32, para Y 80, en ambas tablas, ¿se dan cuenta? ahora, para hallar estos datos, simplemente le damos valores, primero, a X, a X le damos el valor de 0, ojo, en la ecuación 1, ¿ok? estamos dando el valor, se lo acostumbramos así, para hacerlo más rápido, fácil y sencillo, a X le damos el valor de 0, entonces, si aquí, X vale 0, 15 por 0 es 0, ¿ok? 0, y como queremos hallar Y, Y debe quedarse ahí, con su signo positivo, y el 400 pasa al otro lado, con signo cambiado, entonces, Y va a ser menos 400, ¿listo? ahora, con la misma ecuación, le vamos a dar el valor de 0, pero a Y, quiere decir que este de aquí, va a ser 0, entonces, 400 más 0, es 400, X, es igual a qué? a 400 entre 15, porque este 15 va a pasar a dividir, 400 entre 15, va a salir, 26,666666, por segundo, redondeado, a 26,67, ¿listo? ya hemos hallado, los datos, de la primera tabla, de la ecuación 1, ahora, para la ecuación 2, es de la misma forma, le ponemos los datos, que ya conocemos, y le damos el valor, de 0 a X, esta es la segunda ocasión, entonces, si, X, vale 0, ¿ok? X vale 0, 10, por, 0, 10 por 0, es 0, entonces, como este, está allí, está con signo negativo, nosotros queremos que sea positivo, le pasamos al otro lado, y nos da, Y, es igual a 400, ¿ok? entonces está, 0, y Y es 400, repito, en esta ecuación, si, X vale 0, 10 por 0, es 0, y nos quedaría solamente, 400 menos Y, nosotros queremos hallar, el valor de Y, no de menos Y, entonces, este menos Y, que está sumando, perdón, que está restando, pasa sumada, y queda Y con positivo, igual 400, ahora, para hallar, el segundo, el último dato, ¿verdad? el tercer dato de la tabla 2, de la ecuación 2, a Y le damos el valor de 0, si, acá es 0, Y es 0, 400 menos 0, es 400, entonces, X sería igual a 400, entre 10, porque recuerden que este 10 está multiplicando, pasa a dividir, 400 entre 10, es 40, ahora, ya tenemos nuestros datos, para poder representarlo, en nuestro gráfico, ahora, vamos a representarlo, en el gráfico, muy bien, aquí tenemos, nuestra, nuestro gráfico, donde hemos puesto, o lo estamos haciendo, en GeoGebra, ya deben conocer también, esta página, me imagino, y hemos puesto, la primera ecuación, que es de color rojo, 15X, es igual a 400, más Y, y la segunda ecuación, 10X, igual a 400, menos Y, entonces, para la primera ecuación, que es de color rojo, como repito, tenemos los tres puntos, tenemos el punto, 32, para X, 80, para Y, como hemos hallado, hace un momento, tenemos, el punto, que yo les dije, que era, con decimales, 26,666667, coma 0, o sea, 26,67 para X, y 0 para Y, ya le hemos hallado, anteriormente, y el punto, 0 para X, y menos 400 para Y, para la segunda ecuación, también tenemos, los tres puntos, el punto, que les dije, que era 40 para X, y 0 para Y, Nuestro, respuesta, que era el punto, de intersección, 32, para X, y, 80 para Y, y el otro punto, 0 para X, y 400 para Y, ok, la recta, de color azul, es para la segunda ecuación, y la recta, de color rojo, es para la primera ecuación, entonces, simplemente decimos, que cuantos alumnos son, son 32 estudiantes, y, en la, primera ecuación, de, le faltó pagar, ¿cuánto? 80 soles, y en la segunda ecuación, pagando a 10 soles, le quedó 80 soles, repito, son 32 estudiantes, que al pagar, 15 soles, por cada entrada, le faltaría, 80 soles, son 32 estudiantes, y al pagar, a 10 soles, le quedaría, devuelto, 80 soles, muy bien amigos, si les gustó el video, y les ayudó, a poder desarrollar su tarea, le invito a suscribirte, comentar, regalarme un like, activar la campanita, para que estés atento, cada vez que yo suba un video, y también te invito a compartir, este y todos mis videos, con tus amigos, para que ellos también puedan desarrollar, las tareas que le dejan el programa, Aprendo en Casa, y, 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 Gracias.